Dicen que en la vida está prohibido rendirse, el día puede ser bueno o puede ser malo, pero eso depende de ti. Que podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión, que podré dejarte tan pegado al alma en que se quede ahí en tu corazón. Yo no pretendo enseñarte, lo que es el mundo me falta también, pero vale la pena disfrutar cada día, porque me has regalado el privilegio de amarte. Y lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas, no te comportas, jamás te detentas. Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Serás del tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar. Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar, cuando no estemos juntos, estarán los recuerdos, que con solo quererlos volverás a vivirlos. Dios, di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. No te limites por lo que digas, sé lo que quieras, pero sé tú misma. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes, jamás te detentas. Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Pero sobre todas las cosas, como te quiero, mi amor. Y si no llega lo que esperabas, no te olvides de Dios.